Este programa, pero con respeto a hablar de todo, siempre con respeto, y aquí ha pasado muchos invitados donde derribamos mitos. Porque hay muchos mitos dando vueltas. Yo quiero aquí que conversemos y sea la versión definitiva y última de cositas. Porque hay cuatro o cinco versiones. Es un mito urbano. Es un mito urbano. Entonces aquí contemos la verdad, además en el contexto de tu amor por los animales. Y me contaban que hoy día tú tienes, no sé cuántos animales. Hoy día tengo nueve perros. Nueve perros. Nueve perros y seis gatos. Nueve perros y seis gatos. Para que veas, porque tú eres un animalista de tomo y lomo. He llegado a tener 30, 40 perros. Mira, ya. Entonces en este contexto de amor al animalista, ¿qué pasó? La versión definitiva, por favor. A ver, si yo no di una explicación al tiro, cuando empezaron. Porque yo lo único que dije en ese minuto, en ese programa, en el arriba del ánimo, el programa que hacía después de la mañana, el 13. Yo dije, en un accidente estúpido, cosita hoy día, quedó herida. Y ayer quedó herida. La llevé al veterinario y cuando fui a verla, al término del programa, me esperó para morirse esa perrita. La verdad. Porque yo la tomé, me dijo, ponla en el quirófano. La puse y la perra hizo... Y se murió. Y ahí, por una parte de mi corazón, se fue con ella también. Entonces yo tenía tanta pena que yo dije, no tengo por qué estarle dando explicación a nadie, excepto esto. Y lo quise contar porque yo llegué muy mal al día siguiente a trabajar. Muy mal. Entonces empezaron... No, es que la atropelló con la camioneta que tiene, con la Super Ford Explorer que yo tenía, porque como tenía tanto animal en el Arrayán, cargaba... Pero ahí empezaron a salir otras versiones también. No, y oye, ¿y tú sabés qué? ¿Cómo qué? No, pues que era... Que la había echado para atrás y que le había pasado por encima. Sí, claro. O que quería subir, la había atropellado ahí. Que petacha también. Que también metió una petacha, hay que decirlo, pero no me consta que petacha la puso ahí. O sea, porque... No, no, ni siquiera. Ni siquiera. No, ni siquiera. No, hubiese atropellado a él en vez que lo hiciera además porque es más alto, más grande, no va por dónde. Pero, ¿viste? Eso te pasa por andar pelando, eso te pasa por andar pelando. Pero nunca se me va a caer en la escola, nunca se me va a caer, tengo un récord, tengo un récord. ¿Viste cómo lo tomé o no? Oye, vamos a saber la verdad. La verdad sobre... Hoy día, este programa, otro mito va a derribar y le vamos a preguntar qué pasó realmente con cositas derribando mitos. Hacemos un pequeño alto y volvemos de miedo, pero con respeto. Siempre con respeto. Ya, señores, estamos de vuelta, volvemos rapidito. Aquí, pero con respeto, bueno, derribando mitos. ¿Qué pasó finalmente con cositas? La versión final, por favor. A ver, y la única. Única y final. Sí. O sea, por favor, ya no molesten más. Y ya lo puedo, y lo hago porque ya no tengo pena. Nada más. Muy bien. Así de simple. Cuando tú superas las penas, puedes hablar de los duelos y de la pérdida de alguien querido. Sea un animalito o una persona. O sea, yo después de la mañana del 13 hacía arriba el ánimo. Entonces salía todos los días como a las 9 de la mañana de la casa. Y ella nunca entendió que no, ella no podía ir conmigo. Porque ya no era parte del programa. Entonces siempre yo me preocupaba de que la perrita quedara encerrada mientras yo sacaba la camioneta, que era una tremenda camioneta porque yo tenía muchos animales, entonces cargaba fardos de pasto. Era una camioneta grande, que tenía suinos neumáticos. ¿Esto en el Arrayán? En el Arrayán, sí. Entonces me acuerdo que la nana, mi nana Luz, sale a decirme algo y la cosa se le va por el lado. Y el estacionamiento de la camioneta quedaba a una altura por lo menos de dos metros, desde donde estaba la puerta entrada de la casa hasta donde estaba el estacionamiento. Y la perra va y yo le digo, atájela, porque se iba a meter a mi camioneta. Y la perra salta y cae mal y se golpea. Esta parte de un costado contra el tremendo neumático, que es como haberse golpeado contra un cemento, una muralla de cemento, porque los neumáticos eran así de este porte, no eran neumáticos chiquitos. Entonces hace, ah, ah, y sube la escalera y se para al lado de la nana y queda sentada. Me bajé, le toqué las patas, porque uno ya con tanto animal empieza a reconocer si podía haberse quebrado o algo. Nada, la subo a la camioneta y la paso a dejar donde el veterinario lo barnechea. Y le digo, revísala por favor, porque se golpeó contra el neumático, cayó de una altura y se golpeó contra el neumático. No, me dijo, la viola tocó, me dijo, no, pero déjala, le voy a sacar, si es necesario radiografía. Me fui al canal preocupada, pero yo dije, salgo y rajo al veterinario. Y cuando llegué me dijo, oye, me dijo, no, le pude sacar radiografía antes, que ahí lo quise matar. Y me dijo, tiene perforado el pulmón, así que la tengo que operar de urgencia. Así que ponla en el quirófano, porque la voy a anestesiar. Y en eso la perra hizo, ah, y ya tenía el pulmón lleno de agua o de líquido, de sangre. Y se murió ahí. Tú no sabés lo que fue, porque yo me la llevé envuelta en un chalcito. En esa época no existían tanto los cementerios que te permiten incinerar un animalito, los crematorios para animales. Y lo tuve que llevar al SAC, camino para Viña, camino a Valparaíso, está el SAC. Y lo conocía, ¿por qué? Porque como yo tuve una tienda de animales, de mascotas y qué sé yo, y traíamos, por ejemplo, animales exóticos de Estados Unidos, tenían que pasar y cumplir una cuarentena en el SAC, para el ingreso al país. Y la tuve que llevar ahí y me lo lloré todo, y me lo lloré todo, y esperé hasta que me la entregaron, porque le dije, no, usted me la entrega hoy día. Así sean seis horas, siete horas, lo que sea, me la entregaron en una caja y me la llevé caliente, estaban las cenizas de ella calientes. Fue, mira, yo conversaba con parte de tu equipo en el camarín, y yo creo que Cosita vino para estar conmigo los años que tuvo que estar. ¿Cuántos fueron? Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Y yo la busqué, ella era de Olmue, de un criadero de Olmue. ¿Y por qué elegí un Scottish Terrier? Porque, por la película La Dama y el Vagabundo. ¿Te acuerdas del viejo Cascarrabia? Era un Scottish. Y que le decía a la cocker, a la perrita, que nos venía y juntarse con ese vagabundo. A la dama. Claro. Entonces la elegí porque es una raza muy independiente, son rústicos, no son falderos. Entonces, pero son muy divertidos. Y si yo hubiera entrenado a la cosita para que ella participara e hiciera todas las locuras que hacía en el programa, no me hubiera resultado. Bueno, y fue una noticia nacional. Sí, y ¿sabes lo que más duele después? Cuando, bueno, duele, te da rabia más que dolor. Cuando de repente, claro, yo soy un personaje como lo eres tú, y tanto tiempo en televisión, que te toman y te incluyen en, como a la, a la, a la Francisca y a la, ya muchas, en rutinas de los humoristas. Y de repente escuchar a un humorista, creo que fue a Liz, que en Viña dijo, oye, hay que tener cuidado, no hay que hacer como la Paulina Nin, que le pasó por encima la cosita. Entonces tú decís, ¿qué sabe él? Es que porque hubo mucho mito sobre eso. Por eso, se convirtió en un mito urbano. Después decían, no, si le pasó por encima, ¿no? La atropelló, ¿no? La tiró lejos, ¿no? Pero aquí lo desclasificamos. También fue un mito de Manuel en Viña. Ah. ¿Eso es verdad o qué es lo que pasó ahí? No, pero es que, Emanuel estaba, era uno de los principales artistas en Viña. Me toca presentarlo y estoy con él en el escenario y le digo, bueno, yo ahora con ustedes, un hombre maravilloso, estupendo, en nombre de todos ustedes, le voy a dar un beso. Y él se da vuelta y queda de espalda al público y me dice, ¿por qué no me lo vas a dar la boca? Y yo, ¿qué? Yo, animadora efectiva, el de Viña, Casá, Marío, entre el público, yo creo. Ya. No sé dónde estaba. Y yo, fuerte el aplauso. Bueno, bueno, bueno. Y empieza a tocar, cuéntame de ti, bella señora. Exactamente. Entonces estaba Pedrero de Bruto. Y tú sabes que Pedrero era, pero un balazo para generar. Contenido. Contenido, momento. Contenido, no, y happening. Claro. Y sketch. Y entonces yo me siento, y estaba la tita Colodro también, me dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Te dijo algo, algo te dijo. ¿Qué? Pues estábamos todas loquitas por el hermano. Por el Emanuel. Entonces le digo, no, me dijo esto. Pero, y escucha Pedrero y Pedrero dice, no, imagínense que se hubieran quedado abiertos los micrófonos. Y la gente así, cállate, cállate, que algo le está diciendo. Y que la Paulina le hubiera dicho, bueno, no sé, el festival termina como a las tres, estoy en el hotel. Y empezó a inventar un sketch y empezó, dijo, y en eso llega, y todos buscando al canuto, y el canuto colgado de un árbol, y la Cecilia Stolzen arrancándose los pelos, porque cómo es posible que pase esto y que hayan escuchado. Mira, nos reímos toda la noche con la tontera de Emanuel. Y después fuimos jurados en el festival, en el 2000, cuando se hizo el festival de la canción de todos los tiempos. ¿Y él se acordaba? No, nunca le toqué el tema. ¿No le dijiste? No, porque yo además estaba en ese minuto, estaba con el petachaco. Oh, petachaco, siempre embarrando la... No, pero sí, mira, yo hice un TikTok, yo hice un TikTok, donde una voz por ahí te pregunta y te dice, ¿y esos amores, son amores antiguos? No, mi amor, son amores pasajeros, me gustó, me lo compré, me lo probé y listo, se acabó. Oye, nos contaste recién que tuviste una tienda de mascotas y que traía animales exóticos, todo además, hiciste maravilloso, estás siempre en contacto con la naturaleza, tienes muchos animales. ¡Te voy a desafiar! ¿Qué? Te voy a desafiar. ¿A qué? Al safari de PCR. Mentir. Hay aquí más de 50 animales exóticos. Soy dactaria. Se me cayó el carneta. ¿Me lo tengo que poner? ¿Te acuerdas del dactario, no? Pero con lo que me costó peinarme, dormí sentada, dormí sentada. Pero todavía no, todavía no. No, 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 todavía no te lo pongas porque estás muy guapa así. Vamos a ir al safari, vamos a ir al safari. Es un desafío espectacular. Pero yo no soy veterinario, me gustan los perros y los gatos. No, pero es que... No, pero tuviste... Sí, pero ¿quién me va a pedir que lo reconozca por las patitas como el chiste? Te voy a... Te voy a... No, es que ustedes tienen que quedarse. Me pongo el gorro de actari, volvemos en el próximo bloque con el safari PCR.